La presa política Amaya Coppens, miembro de la Banda de los Aguadores, denuncia que su hija fue agredida por un agente de auxilio judicial por pedir su medicamento para la presión. Preocupada la mamá de la joven belga nicaragüense pide apoyo a Cruz Roja Internacional. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Valesca Rivera. Durante una visita este martes a la presa política Amaya Coppens, su madre pudo constatar que la joven fue golpeada por una agente de la policía identificada como Yuvania con número de chip 25207. No le habían pasado el medicamento a la maya, la maya nos contaba que ella no había recibido el medicamento de la presión, cosa que es muy delicado y que es un medicamento que nosotros se lo llevamos. La maya yo la vi que no tenía buen semblante, realmente me dejó preocupada cuando salí. Cuando regresó al siguiente grupo después de nosotros nos dimos cuenta que la maya había sido golpeada, es decir que una custodia, eso lo vio otra de las presas políticas, la había agarrado del pelo y la había agarrado del pueblo. Es decir, ya es una violencia física por la humanidad de la maya. Tamara Zamora asegura que no les entregan ni la comida ni el medicamento. Hoy cuando tuvimos una visita en la mañana, nos tocó como a las 10 de la mañana entrar y la verdad es que en el espacio de la visita fue totalmente, ya se sentía agresividad por parte de los custodios, por parte de los oficiales. Incluso en el tiempo mismo de la visita, que es el tiempo que uno tiene para estar con su familiar, fue interrumpida por uno de los oficiales, que vino y nos pidió que iba a revisar lo que teníamos. Es decir, desde ahí había, allá había una violencia en el espacio de nuestra visita. Zamora señala que otros presos políticos de Masaya también están siendo golpeados y los policías ejercen violencia psicológica contra los familiares durante las cortas visitas al Nuevo Chipote, donde se encuentran recluidos los aguadores. Siempre trasciegan la comida y se lo pasan, o sea, terrible, por las condiciones infrahumanas en que se las pasan y lo otro es el medicamento. Es decir, hay negligencia con respecto a la salud de las presas a ellas. Y la maya nos contaba también de que hay presos políticos que están siendo golpeados. Para Acción 10, Valesca Rivera.